Bueno, ha terminado ahora mismo, hace unos minutos, el partido en Budapest, la Supercopa de Europa. Ha ganado el Bayern de Múnich. Y, bueno, qué decir. Honor, honor, honor al Sevilla. Ha competido muy bien y el que diga lo contrario se equivoca muchísimo. Hemos competido ante el mejor equipo del mundo a día de hoy. El mejor equipo del mundo, el que bajo mi punto de vista al menos es quizás el mejor equipo que he visto en los últimos 10 años junto con el Barça de Guardiola. Para mí es un equipo ahora mismo a lo que te somete, al ritmo que te somete y el Sevilla ha sido capaz de pararle. Ha sido capaz de, prácticamente, incluso de haberse llevado el partido con esa ocasión que ha tenido en el Serie, el mano a mano. Es verdad que el Bayern ha tenido sus ocasiones, ha tenido bastantes. Evidentemente es un equipo que al generarte tantísimas, tantísimas ocasiones por tantísimos partes del campo, evidentemente tiene que tener más ocasiones que tú. Y en un punto general no sé si el Bayern realmente ha sido mejor que el Sevilla o el Sevilla mejor que el Bayern. Sí que ha habido etapas en las que el Sevilla ha sido, quizás en el último tercio del segundo tiempo, el Sevilla ha sido ligeramente mejor que el Bayern. El Bayern sí que es verdad que ha impuesto su juego prácticamente desde los primeros 20 minutos y sí que el Bayern ha sido quizás ligeramente mejor, pero ¿por qué es el Bayern? Es que es un equipo que te genera tantísimas ocasiones por tantísimas partes del campo que domina todos los aspectos del juego, algo que yo no he visto prácticamente en ningún equipo nunca. O sea, es cierto que el Barça de Guardiola te sometía a base de la posesión y del juego de ataque, pero este Bayern te puede jugar a lo que quiera. Te puede jugar a lo que quiera, te puede jugar de forma vertical, te puede jugar por bandas, te puede meter balones parados. O sea, de hecho el segundo gol ha sido un balón parado y te vas con la sensación de que quizás de no haber hecho la cantada, entre comillas, de Diego Carlos, que no ha sido una cantada en realidad porque ha hecho lo que había que hacer, que es despejar el balón. Simplemente no se han puesto de acuerdo entre Bono y él. Pero te vas con la sensación de que de no haber sido por eso y de haber tenido un delantero tipo Ben Yedder, por poner un ejemplo, quizás te habrías podido llevar la Supercopa ante un equipo, ya digo, que es que es brutal como juega. Es un equipo que te impone un juego, un ritmo desde el principio que ha triturado a todos los equipos a los que se ha enfrentado hasta hoy. O sea, en Liga, es un equipo que ha ganado la Copa Alemana, la Liga, la Champions, ha ganado la Supercopa. Y además, como digo, poniendo un ritmo de triturar rivales sin piedad, absolutamente. Y yo, fíjate, iría más allá. Creo que si la final hubiese sido contra el PSG, yo creo que el Sevilla se la habría llevado. Porque el Bayern creo que tiene más fútbol, creo que tiene las ideas más claras, creo que tiene más organización. Y yo creo que, extrapolándolo en el hipotético caso de que hubiese sido así, yo creo que se la habría llevado el Sevilla. Pero bueno, evidentemente, no ha sido así. Ha sido el Bayern, hemos jugado contra ellos, un equipazo brutal. Ha sido algo increíble, increíble cómo ha competido el Sevilla, como animales, dejándose la piel hasta el final. Nos ha podido un poco las piernas, el cansancio. Bueno, la verdad que ha sido tremenda el partido que ha hecho el Sevilla. Ha sido algo que, compitiendo así, yo creo que el Liga pueden hacer cosas muy, muy, muy importantes. Y creo que compitiendo así, incluso en Champions, puede que también puedan, por lo menos, igualar los cuartos de final de hace un par de años. Pero bueno, ya digo, nos ha ganado un equipo que a día de hoy es, no digo invencible, pero está cerca de serlo. Y el Sevilla le ha plantado cara hasta el final. Ha conseguido empatarle los 90 minutos. Y bueno, ha perdido por una jugada a balón parado de un jugador que, Javi Martínez, que no, que lleva bastante tiempo sin jugar en el Bayern. Y de hecho no es un jugador goleador, pero bueno, ha aprovechado ese error de, bueno, al despeje del balón en el córner y, bueno, ha aprovechado el cabezazo y la ha colado. Poco más que decir. Yo, la verdad que estoy muy, muy, muy orgulloso de este equipo. Muy orgulloso, muy orgulloso. Me esperaba, sinceramente, lo dije en otro vídeo, cuando lo subí en los comentarios y tal, que el Bayern se llevara el partido. Yo esperaba eso, sinceramente. Pero un empate a uno, una prórroga contra este Bayern, que podía haber sido una semifinal de Champions, perfectamente. O una final, por qué no, quién sabe. Y que así le ganas un título europeo a un equipo así. Que, ya digo, te domina todas las facetas del juego. Jugando de manera vertical, por bandas, jugadas a balón parado. Tiene jugadores rápidos, técnicos. Un delantero que todo lo que toca es gol. Es una barbaridad. Y el Sevilla, pues, ha conseguido lo que, casi consigue lo que parecía imposible. Y ha estado ahí, ahí. Y la verdad que a este equipo no se le puede reprochar nada de nada. Y poco más. Simplemente quería, tenía ganas de hablar del partido, la verdad. No, digo, bueno, voy a aprovechar ahora que estoy un poquito así en caliente y suelto la verborrea. Y os cuento un poquito lo que siento y lo que pienso y lo que ha sido, en mi opinión, el partido. Así que nada, poned en comentarios lo que queráis. Como siempre, ya digo, ha sido un partidazo. Yo creo que estaréis todos orgullosos del Sevilla. Y si hay alguien que me ve que sea del Bayern, pues, enhorabuena. Enhorabuena porque tiene un equipazo y, ya digo, en mi opinión, es el mejor equipo que he visto en la última década junto con el Barça de Guardiola. Creo que incluso este Bayern es superior al Liverpool de Klopp. Y poco más que decir. Ya digo, ponedme en comentarios lo que queráis. Si sois del Bayern, si sois del Sevilla, si sois del Valencia, me da lo mismo. Creo que lo que ha hecho este equipo es encomiable, sinceramente. Y competir de esta manera es un... La verdad que aunque nos hubieran metido cuatro goles en la segunda parte, sinceramente, habría... Igualmente estaría orgulloso. No hay más que decir. Así que nada, ya digo, poned lo que queréis en comentarios. Y mañana subo vídeo, ¿vale? Mañana subo un vídeo que tengo preparado. Y nos vemos en el próximo, ¿vale? Así que un saludo y enhorabuena al Bayern. Y nosotros, pues nada, a seguir con lo nuestro. Un saludito a todos y hasta luego. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!